Yo creo que por la seriedad y la profesionalidad, la cercanía y que siempre sientes que son uno más del equipo. Bueno, People Matters son los líderes en otorgar las mejores capacidades para los profesionales de recursos humanos. Caracteriza a esta compañía el rigor, la ganas de superarse a sí mismo y la implicación que tiene tan fuerte con los clientes. Pues yo, sobre todo, creo que son muy valientes. Quizás la comprensión no solamente de los proyectos que acomete, sino de la globalidad del mercado en el que trabaja. Y el conocimiento. Quizás más que comprensión, el conocimiento, diríamos. Profesionalidad a tope y parecen como parte de nuestra empresa, parecen uno más. Una gran consultora, siempre cercana a la empresa y a las necesidades de la compañía. Pues yo creo que la capacidad de reinventar y de innovar en la gestión de personas. Bueno, yo creo que les caracteriza una profesionalidad extrema y sobre todo un saber hacer exquisito a la hora de adaptarse a lo que necesitamos los clientes. Bueno, originalidad y dinamismo. Te diría que la calidad es su gente. Conozco a varias personas. Alfonso Jiménez desde hace muchísimos años. Y yo te diría que otras personas que también conozco son personas de calidad. Y en las empresas yo creo que lo que hace falta son personas de calidad. Yo diría que el equipo forma un equipo de profesionales ya con dilatada experiencia, conocidos en el mundo empresarial y del mercado. Y fundamentalmente que venden el producto integrándose en el equipo de las empresas. La experiencia en diversos sectores y un poco la adaptación a los deseos de cada empresa. Pues actualidad, cercanía y confianza. Yo trabajo personalmente con ellos y es un placer trabajar día a día y mano a mano con ellos. Su humanidad y su profesionalidad. Más. 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 Que ya está en la calidad. Gracias.